Llega el fin de semana, pero antes, esto es lo que destaca en el tema nacional. Como resultado del diálogo entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos prestaría a México 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca, con la cual se daría prioridad a la segunda dosis de 870 mil adultos mayores. Las mismas se encuentran almacenadas debido a que la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense no ha dado autorización para su uso de emergencia. En tanto, Canadá recibiría 1.5 millones. Sin embargo, se especula que México estaría condicionado a contener la alta migración de Centroamérica. Cinco integrantes de la Policía de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía del Estado de México y ocho elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense, fueron asesinados en la zona de Llano Grande del municipio de Coatepec, Harinas. Los elementos realizaban un patrullaje en el lugar cuando fueron emboscados por un comando armado. Autoridades de la Fiscalía del Estado de México condenaron los lamentables hechos y se pronunciaron por responder con toda la fuerza. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, es buscado al estar presuntamente involucrado en una red de trata de personas. Incluso autoridades capitalinas solicitaron apoyo a la Interpol para emitir ficha roja, por lo que intentó ampararse sin éxito. Fuentes jurídicas aseguran que, aunque le hubiesen otorgado dicho amparo, este no serviría debido a que los delitos por los que se le persigue son graves. Comenzó la vacunación de 150 deportistas de alto rendimiento que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, a quienes ya se les aplicó la vacuna rusa Sputnik V. Desde febrero pasado, los atletas se encuentran en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento para que entrenen sin riesgos y puedan viajar a Japón. Hasta aquí México en 24, excelente fin de semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el Estado.